Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Ya estamos aquí en el programa, ya acabamos de conectar ya en directo. Ya tenemos en imagen a nuestro compañero Diego Barbadilla, que es profesor docente de la Universidad de Sevilla y está especializado en mercados financieros y en la operativa de cartera de valores. Y vamos a seguir con él viendo todo lo que son las píldoras formativas que él nos va trayendo al programa. Ya tenemos varias, ¿verdad? Y hoy tenemos una nueva, seguimos avanzando en la última píldora que vimos contigo, Diego, que fue la de la gestión del capital. Así que vamos a seguir avanzando en esa línea. Te doy los buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, Osloí. ¿Qué tal? Se te escucha muy bien, perfectamente, y se te ve correcto. Así que si te parece, yo creo que seguimos directamente con el programa de formación que nos está estando tan maravilloso y que todos los compañeros del canal de YouTube están siguiendo y les gusta. Así que lo dejo en tus manos y comenzamos con esta formación de la gestión del capital. Estupendo, Osloí. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, y por ahí que tenemos poco tiempo, deciros que tenéis en este link, en este enlace, tenéis lo prometido, que es la herramienta que vamos a ir completando en todas las sesiones para que tengáis una herramienta práctica para vuestro trading diario. De aquí lo podéis descargar. Ya he dicho, Osloí, que lo tendréis disponible. Yo lo voy a dejar tres días. También se lo podéis pedir en bolsa y aquí tenéis la herramienta que ahora les explico. Lo vamos a dejar tanto en el chat de destacados, lo vamos a poner en el enlace en el chat de destacados para que puedan descargarse la herramienta de gestión de capital que tan amablemente les has ofrecido de manera gratuita y además lo vamos a dejar también en la descripción del vídeo de hoy, de manera que cuando termine el programa estará el enlace para que descarguen ese Excel. Y me imagino que lo compartirás ahora y explicarás su funcionamiento para que sepan trabajar con él. Claro que sí. Muy bien. También lo tenéis en el canal de YouTube, el canal mío, Diego Barbadilla, que ya muchos habéis suscrito y también lo vais a tener ahí y la píldora se va a quedar ahí grabada solamente los 10 minutos que hacemos. Bueno, pues comenzamos enseguida. Gestión de capital, segunda parte. Vimos el último día que la gestión de capital es muy importante en un sistema de trading que nos ayuda y es una parte muy importante del beneficio que no podemos obviarla y además hemos visto que hay distintas maneras de afrontar la gestión de capital, que en definitiva lo que tratamos es de minimizar el riesgo de nuestro trading. Vimos una manera de hacerlo fácil, pero que no es la óptima, que era una cantidad fija. O sea, invertimos siempre que nos dé entrada a nuestro sistema una cantidad, 10.000 euros o un contrato, un mini IBEX o lo que sea. Eso era una manera que dijimos que no era la mejor. Sí, la más fácil. Después vimos otra que era el riesgo fijo en porciento, donde esta ya sí nos ayuda a ganar más porque actúa sobre la reinversión del beneficio, sobre la curva de equity, sobre la liquidez y esta ya lo que hace es que nos ayuda a ganar más dinero. Aunque las rachas de pérdida, pues sufrimos más que el anterior, pero es realmente un sistema de gestión del capital mucho mejor. Pues hoy traemos el último, el mejor, que es la fracción óptima, que es un riesgo variable en porciento de esa curva de equity. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Es complejo de calcular, pero muy fácil a la hora práctica porque en esa herramienta que os he dado se calcula de manera automática para vuestro trading diario. ¿Vale? Y vamos a ver también una versión de la fracción óptima que es la fracción de Kelly. ¿Para qué servía este riesgo en porciento del capital? Para tres cosas. Primero, nos sirve para ver en cuántas partes dividimos nuestra cartera. Si tenemos un riesgo variable del 4% y una versión de riesgo de 1, pues ya sabemos que nuestra cartera tiene que estar dividida en cuatro partes. Sirve también para ver si todas las posiciones que tenemos abiertas se cierran de golpe porque nos barren los stops. ¿Cuál es la pérdida máxima que tenemos que afrontar? En este caso sería un 4% de nuestro capital. Si tenemos un capital de 50.000 euros, pues sería un 4% de 50.000, 2.000 euros y eso sería lo que perderíamos si se nos cierran estas cuatro operaciones que tenemos abiertas. Y también sirve para ver el riesgo que vamos a asumir en la próxima operación, el 4% de la cuarta parte de ese capital que tenemos. Por lo tanto, teniendo esta definición del riesgo variable en porciento, lo que realmente tenemos es el número de activos que tenemos que comprar para nuestra próxima operación. Es una manera compleja de gestionar el capital, pero es la manera mejor, la que más resultados nos da y tiene unas características. Primero, se reinvierte el beneficio, por lo tanto es acumulativo el beneficio que obtenemos. Segundo y muy importante, cuando estamos acertando, aprovecha las rachas de acierto y nos deja invertir más. Y cuando tenemos una racha de pérdida, nuestro sistema va a sufrir menos porque nos deja invertir menos. Por lo tanto, este es un sistema óptimo para invertir. Fíjense, aquí tenemos comparado del año 2000 al año 2003, en tres años y 100 negocios que hemos hecho, 100 posiciones abiertas y cerradas, lo que nos da de rentabilidad con este sistema que dijimos en la pílora anterior, que era con un capital de 30.000 euros cada vez que nos da entrada comprar o vender un contrato de futuro de mini IBEX, desde el año 2000 al año 2003, pues este sistema que lo tienen ustedes en el libro de Javier Alfayate, el Estado de Tiburón, ha dado una rentabilidad del 13% con esta cantidad fija. Con el riesgo fijo, el 23%, está claro que son tres años y lo tienen que dividir entre tres, pero fíjense que con la fracción óptima nos da un 30%. Ya ven ustedes que la fracción óptima en la racha de pérdida sufre menos, en la verde, pero en cambio la rentabilidad es muy superior, por lo tanto aquí tiene… Pero fíjense cuando pasamos de tres años a cinco años. Está claro que ahora nos vamos a 150 negocios, estamos hablando de cinco años, del 2002 al 2005, está claro que también hemos cogido una tendencia alcista en este periodo, pero fíjense ya cómo va el tema. Si partimos de un capital de 30.000 euros, fíjense que ahora mismo estamos en 95.000 con nuestra fracción óptima. Por lo tanto, la fracción óptima es el mejor sistema de la gestión de capital, el que más oportunidades nos ve y aquí lo tienen ustedes representado en función del riesgo del 1 al 100%. Este riesgo ahora ya les adelanto que hay que diluirlo, hay que dividirlo por 10. Si aquí tenemos que nos da un 50%, la fracción óptima sería un 5 porque lo tenemos que dividir por 10. No vamos a entrar en esta píldora porque hay que dividirlo porque se diluye la fracción óptima, pero ven ustedes que la rentabilidad máxima, el 4,5% se alcanza cuando el riesgo es del 5%, que no por invertir el 7% tenemos más rentabilidad, es más, tenemos menos. Toda esta parte de la derecha, por tanto, es una parte que debemos eliminar y solamente nos quedamos con la parte izquierda. La fracción de Kelly, que es una opción similar a la fracción óptima, es mucho más conservadora. Ven ustedes que a Kelly se sitúa a la izquierda. ¿Cómo se calcula la fracción de Kelly? Muy fácil. Se cogen el número de operaciones ganadoras, se le resta el número de operaciones predadoras y se divide entre lo que hemos hablado que se llama el win-loss o el ROI o el payoff. O sea, un ejemplo. Si nuestro sistema nos está dando un 60% de operaciones ganadoras en 100 y un 40% de perdedoras, el 40% lo dividimos entre el ROI de nuestro sistema, vamos a suponer que sea un 2%, sería un 20% y le restamos al 60 el 20% y ya tenemos nuestra F de Kelly. Sería el 60 menos el 2, 40, diluido el 4%. Nuestra F de Kelly en este caso sería el 4%. Se calcula de manera mucho más fácil, pero también es menos óptima que precisamente la fracción óptima. Por lo tanto, ¿qué conclusiones sacamos con todo lo que hemos visto de gestión de capital? Y ahora ya entramos en nuestra hoja Excel. Nos quedan tres minutillos. Pues primero, que necesitamos gestionar el capital, porque con la gestión de capital conseguimos que nuestro sistema de trading incorpore más beneficios. Segundo, que el mejor sistema de gestionar capital es la fracción óptima y cuando no podemos, porque su cálculo se ha complicado, la fracción de Kelly, que es esta alternativa a la fracción óptima. Y que el método más sencillo que tenemos, que podemos, es o la fracción porcentual fija y estática o una cantidad fría. Hay necesidad de diversificar y de no apalancarse. Estas son las conclusiones más importantes de la gestión de capital. Con esto se ha terminado la parte positiva teórica y vamos a ver ahora la parte práctica y qué es lo que le regalamos. Miren, esto es lo que le regalamos. Es un sistema que me calcula en mi sistema de trading el cuadro de trading de manera automática y simplemente los datos que necesito es llevar un registro de mis operaciones. Cosa totalmente necesaria y totalmente obligatoria cuando se está utilizando un sistema de trading. Miren, aquí tienen un ejemplo. Hemos hecho esta serie de operaciones. ¿Lo ven? Esta es la operación, este es el plan estratégico, la entrada, el precio de entrada y la comisión, el precio de salida y los resultados. Y el motivo del por qué hemos acertado o el por qué no hemos equivocado. Esto que es un diario de operaciones, lo tienen ustedes en blanco en su Excel. Lo pueden llevar o no lo pueden llevar. Y hay muchos proveedores, muchos brokers que les da directamente, aunque no en este formato, el formato CSV, les da el diario de trading. Bueno, pues una vez que tenemos este registro de manera automática, nos calcula, ¿ven? En este cuadro, toda esta parte que está en amarillo no lo tendrán ustedes, ahora les enseño lo que tendrán, nos calcula directamente porque toma la dirección, la compra o la venta, el beneficio o la pérdida y las fechas, nos da directamente nuestro cuadro de trading. Primero nos da la curva de equity, la curva de capital, la curva de liquidez y además la resta de regresión a la que se ajusta. Hemos empezado con un capital de 30.000 y ahora tenemos 30.635 en estas operaciones que hemos efectuado. Y además nos da nuestro cuadro de trading para que sepamos cómo estamos operando. Aquí lo tienen, lo pongo un poquito más grande para que lo vean. Esto se lo da todo de manera automática el Excel, con lo cual saben ustedes perfectamente cómo va su operatoria. Miren, aquí, ¿qué nos da en el cuadro de trading? Solamente hay que poner los cuadros amarillos, 30.000 que es el capital inicial. Si parten ustedes con 50.000, con 50.000. Ya les digo que todo esto lo calcula de manera automática. El beneficio o la pérdida y la rentabilidad. Está claro que la rentabilidad me la da de fecha a fecha. Lo único que tenemos que hacer es calcularla de manera anual para calcular la rentabilidad anualizada. Miren, me dan el porciento de acierto y el porciento de pérdida. Me da el profit factor, que es el ratio weight loss absoluto, que tiene que ser superior a un 3%. La rentabilidad debía ser mayor que el índice con el que comparamos nuestro sistema de trading, porque si no lo cargamos en una gestión pasiva y sería comprar un indexado, un ETF o un fondo a esa, nos da el drag down máximo en valor absoluto. Y nosotros lo calculamos en valor relativo, dividiéndola solamente por el pico más alto. Nos da nuestro revenue máximo, que es la ganancia máxima. Ya saben ustedes que el drag down es el ratio de quiebra de nuestro sistema y nos da el ratio weight loss medio. Tiene que ser superior a 2, perdón, y también nuestra facción óptima, superior al 20% al 60%. Una preguntita, Diego. Preguntita, Diego. Luis, dime. Mira, no, nada. Entonces, nosotros, con el Excel que proporcionas a todos nuestros amigos seguidores del canal de YouTube, lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, nosotros solo tenemos que rellenar las casillas amarillas, ¿verdad? Las casillas amarillas son las que son las del capital, número de operaciones ganadoras y número de operaciones ganadoras consecutivas. Perfecto. Luego tenemos que prestar atención a las casillas rojas, que son las que nos dan la información sobre la calidad o no del sistema que estamos utilizando. Por ejemplo, el drag down no debe ser superior al 15%. Muy bien. Si es superior al 15% en porcentaje, pues tenemos un mal sistema. Claro. Nuestro por ciento acierto, pues debería ser superior al 60%. Nuestro ratio weight loss, pues tiene que ser superior al 2%, porque si es inferior al 2%, hasta el 1%, no es un sistema óptimo, no es un sistema mediocre. Correcto. Entonces, lo que hacemos es, para que la hoja de cálculo nos pueda sacar todos los datos y nos calcule la F óptima, lo que tenemos que hacer es ir rellenando cada una de las operaciones que hemos realizado en nuestro panel de registros, ¿verdad? Exactamente. En el diario de operaciones, llevar el diario de operaciones, que no queremos llevar el diario de operaciones, pues simplemente bajándonos el diario de operaciones que nos da el broker, hay un problema y es que el broker no lo da y la hoja que le doy a los alumnos es esta, que ya está en blanco, ven que está totalmente clara y no hay que hacer nada, solamente rellenar los amarillos. Esto amarillo, esto amarillo, este amarillo. Fíjense que el formato que nos dan es formato CSV, que es un formato separado por coma y aquí les digo cómo se pasa de formato CSV a formato Excel, ¿qué tienen que hacer? Y haciéndolo así simplemente cambian este nombre a registro y ya tienen el cuadro de manera automática. O sea, que si no quieren llevar ni el diario de operaciones con el que les proporciona el broker, van a tener su sistema de trading perfectamente definido y perfectamente controlado. Y fundamentalmente calculado la fracción óptima, también le calcula la fracción de Kelly. Si se fijan en el sistema anterior, que era este, tengo calculado mi fracción óptima y mi fracción de Kelly perfectamente, sin ningún tipo de problema que me lo calcula y yo no tengo que calcular nada. Fíjense, la fracción óptima me da un 62%, que diluida es un 6%. Esta es mi fracción óptima. El próximo día, ¿qué haremos? Pues fíjense, el próximo día le vamos a dar una calculadora basada en la que vosotros habéis hecho en en bolsa, donde lo que me calcula en acciones y en índice es precisamente el importe a invertir, pero con la fracción óptima. Vale, vamos por parte, Diego, Diego, tranquilo. Vamos por parte que si no es mucha información y aquí hay mucha gente que no tiene un nivel alto de mercado, ¿vale? Entonces vamos por parte, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Diego, vamos a rellenar una línea con la última operación, por ejemplo, que hemos hecho nosotros. Entonces vamos a rellenar una línea en directo para que la Excel lo asuma. La última operación, la hemos puesto en pantalla, es una operación de Grifols, ¿vale? Donde entramos en un nivel, pusimos el stop, el objetivo, entonces la información que necesitas es, ¿tenemos que poner el precio, la cantidad con la que entramos? No, primero lo que tengo que poner es la dirección. La vamos a poner aquí. Largos, tú me vas preguntando y yo te voy diciendo. La compra que ponemos un buy, un buy, ¿vale? Eso es, ponemos la fecha de hoy porque me hace falta la fecha de entrada, hoy estamos a día 0. Bueno, la fecha de entrada fue hace cinco días. Bueno, pues ponemos hace cinco días, no pasa nada. ¿Cuál es fecha de entrada el día 25 de octubre? ¿Qué día fue? Bueno, ponemos 25 de octubre, es que son los datos esenciales de los demás, si lo queremos. 25 de octubre de 2019, ¿vale? Eso es, ¿a qué precio entramos? 27,58. A 27,58 y nos cobró una comisión, vamos a ponerle de 10, que sería el mínimo, le podemos poner al menos si queremos. 10. Salimos el día de hoy. Salimos en el día de ayer, que fue el día 5,04. Salimos el día 4 del 11. La 4,04. Yo me estoy pasando de tiempo, pero esto ya... No, no, no te preocupes, porque ya esto es lo último. 2019. 2019. Y salimos a 29,54. 29,54 y nos cobró otros 10 euros por la posición de salida, que nos falta que poner. Escúchame, vaya broker caro que tienes tú, primo. 20 por entrar y 20 por salir. 10 por entrar y 10 por salir. Yo me lo pensaba, ¿eh? Yo me cambiaba de broker. Le ponemos 5 y le ponemos 5. Tú me dices lo que te quedas. Venga, que tú sabes que nosotros en En Bolsa trabajamos con gente muy buena. Número de títulos. Lo tenemos ahí, un segundito. Te voy a dar el número de títulos que lo tenemos por ahí en la zona premium. Es una operación que hicimos nosotros con el cálculo nosotros. Fíjate, para que tú veas, nosotros en el cálculo de riesgo utilizamos el patrón fijo. Usamos el riesgo fijo y no hacemos ni el proceso... ¿La acumulación lo hacemos? No, no hacemos... Sí, sí, acumulamos el beneficio, pero hacemos el riesgo fijo. Te lo digo porque en las curvas lo hacemos mal. Deberíamos de hacer la F óptima de Kelly. 130 títulos, Diego. ¿Cuántos? 130. 130 títulos. Pues con esto que os doy ya lo tenéis y lo podéis calcular fácilmente. Fijaros, me ha dado un beneficio de 244,80. Correcto. Esto se rellena para que tú sepas que has ganado y por qué has ganado, por qué ha sido suficiente y todo lo demás. Bueno, pues ya esta operación, que es la 13, la VES, de las que llevamos hechas, hay una que no está cerrada todavía. Eso no la tiene en cuenta. Las posiciones que están abiertas y no están cerradas no la tiene en cuenta. Bueno, pues sería la 13 y esta 13 nos ha dado 244,80. Si nos vamos a nuestro cuadro, pues ve que aquí están los 244,80 del 25 de octubre, que nuestro equity se ha ido a 30.880. Aquí tendremos que poner, para que veamos la curva de equity, que estamos en la casilla 35, ahora lo digo cómo, y aquí me ha cambiado, fíjate, que la F óptima se me ha ido al 70%, diluida al 7%. Ya tenemos que para la próxima operación, si por ejemplo estamos invirtiendo 10.000 euros, pues sería el 7% de 10.000, que serían 700, el riesgo máximo que voy, que puedo asumir. Lo divido entre el stop loss, donde pongo el stop loss, y ya tengo el número de títulos. ¿Has visto cómo es? Lentísimo, sin ningún tipo de problema, me lo da todo automático, me ha subido aquí el número de operaciones, tenía 6, ahora tengo 7. Aquí me dice las posiciones largas, las cortas, las largas ganadoras, las cortas ganadoras, todo esto de manera totalmente automática. O sea, que yo no he hecho nada. Ok. Mira, estamos copiando, Diego, ahora mismo el enlace y lo estamos colocando en el chat de destacados. Así que, amigos, ahí lo tenéis en el chat de destacados para Manuel Ruiz, para Jaume Marín, para Diego, para Carlos Sangarita, para Óscar Galtiú, Rebeca Díaz y todos los que estáis escribiendo. Ahí tenéis el enlace, ¿vale? Lo acabamos de poner, el enlace directo para hacer la descarga de este Excel de gestión de capital, que os calcula la F óptima de Kelly automáticamente y la podéis emplear para llevar una cartera. Esto, hombre, lo podéis hacer para entrar en el DAX y salir en 5 minutos, pero bueno, yo creo que quizás puede ser un poquito más atractivo para aquellos que os gusten carteras de medio plazo, que vayáis de vez en cuando, cuando hacéis una operación, la metáis, la sacáis, es decir, para que sigáis un modelo más de medio plazo, un modelo de swing, donde no tengáis que estar constantemente metiendo un dato de un DAX de 5 minutos, un euro dólar, que os vais a volver loco, ¿vale? Así que por ahí lo tenemos. Muy bien, Diego, pues no sé si algo más que añadir. No, mira, que he cambiado ahora mismo, ya tenemos las operaciones, las 8 operaciones, y ves como la equity se me ha ido a 30.880, la voy a poner más grande para que lo vea, y como él solamente calcula y me da el gráfico de la equity, lo voy a poner un poquito más grande, a ver si lo vemos bien, ¿lo ves? Sí, sí, sí. 30.880, donde me da perfectamente, sigue la recta de regresión, o sea que... Y hemos subido, ¿y la F de Kelly en cuánto se ha colocado? ¿El qué? ¿El porcentaje de entrada en cuánto se ha colocado? Pues mira, tenemos 7 operaciones y me ha subido el porcentaje de acierto al 71%. Baja. La inflación óptima aprovecha toda esta racha de ingresos, estas rachas positivas, para dejarme invertir más cantidad, eso es lo que hace la F óptima. Cuando tengo una racha de pérdidas, lo que hace es que se va reduciendo y me deja invertir mucho menos en la próxima operación. Fenomenal. Diego, pues encantado, muchas gracias por tu... Uno, por tu explicación. Dos, por el regalo. Está en la plataforma de descarga de la Universidad de Sevilla, que nadie se asuste a ver si por descargarla luego le vamos a meter un examen. No, Diego, no le hará un examen luego, ¿no? No, lo aprobamos, lo aprobamos. Como me haga el examen a mí, te saco un 2, pero te saco un 2 sobre la marcha. Que le den al like de la web y entonces... Claro, y tu canal de YouTube, enséñalo para que te sigan en el canal de YouTube, Diego, que tendrás muchos más vídeos explicativos. Si te parece, lo enseñas en pantalla a tu canal de YouTube y lo mostramos para que lo vean todos y se suscriban a tu canal. Nos lo enseñas ahí en pantalla, vamos a compartir la imagen, a ver si tienes por ahí el canal de YouTube, un segundito, mientras que lo abres seguimos. Fernando, ahora Diego nos va a compartir en su pantalla el canal de YouTube de Diego para que poquito a poco vayáis todos, pues, siguiendo un poquito cuáles son los vídeos que él nos va dejando, los vídeos que él va subiendo a su canal de YouTube y aquellos que le queráis seguir, pues bueno, siempre tendréis formación y algún vídeo que otro, pues vamos subiendo, él va a subir los vídeos con sus intervenciones, ¿vale? Ahí lo tenéis, el canal de YouTube, Diego Barbadilla, pues nada, ahí lo tenéis, os podéis suscribir y vais viendo todas las píldoras, las va colocando él en su vídeo, de manera en su canal de YouTube, de manera que lo podéis seguir todo, pues fácilmente, si queréis ver la última píldora formativa que vimos, pues ahí la tenéis, dos píldoras formativas en su canal y ahora hoy, pues subirá la tercera píldora, de manera que podéis ver ese ratito que hemos tenido con él poco a poco en su canal de YouTube. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo y por tu colaboración y nos vemos en próximas sesiones y continuamos avanzando con esa otra herramienta que ya nos has mostrado un poquito, pero que veremos en profundidad ya dentro de unas semanitas. Muchas gracias, Diego, y hablamos, un abrazo para ti también, chao, chao.